¿Qué es lo que sientes? Este es el cuadrado. Aquí están los cuatro puntos. Este es el cuadrado, aquí están las cuatro cargas. Se pasa con el izquierdo. Tiene dos ejes. Uno horizontal y uno vertical. Es un árbol. Es un árbol que tiene tres partes. Una copa, un tronco, un raíz, un tronco, y un tronco que es lo que unían las partes. Pero además tiene otras simplicaciones. El tiempo es lineal. Aparte de los que nos dan los brazos, es la línea del tiempo. Se extiende. Hay un punto en la línea del tiempo que representa el eterno. Un instante en el tiempo, ¿cuánto mide un instante en un tiempo cuando atraviesa el tiempo? Es eterno. Es un punto. Es un punto. Siento. Y para nosotros es un segundo. Para el que atraviesa el segundo es toda la eternidad. Entonces, unir justamente del medio del tiempo humano una eternidad. más allá de los aspectos religiosos, más allá de los aspectos míticos, lo que estamos viendo es una concepción de lo que trasciende y cómo acercarse. es un estado de gratitud. Es un estado de gratitud. El estado de gratitud no es un estado de gratitud. Es un jardín. Es una percepción de poner la mente más en la vida. Pero, como vemos, son tres tradiciones diferentes que tienen los mismos principios. Y no estamos hablando de este trastorno, estamos hablando de un axis mundi, que es ese punto central en el círculo, que es ese eje en la espera. Es lo que estamos viendo ahí. Si le quitamos toda la perna, para terminar y la pintura, finalmente es lo que se muestra. ¿Dónde vemos ese ombligo? ¿Dónde vemos ese eje en la versión misionericana? Bueno, es que el personaje centrado se encuentra en un círculo tiene manifestaciones del donatio y del trastorno. ¿Ven ustedes los rostros? Me parecen de la misma forma. Estamos viendo un eje que conecta ambas palmas. Estamos viendo realmente el obelisco. Estamos nuevamente viendo el arrojo que conecta en el arrojo. Pero además, si son símbolos calendáricos y el punto central es este y todos los puntos son flechas que se van hacia el centro, es lo que estamos diciendo que lo que mueve y lo que genera, por donde podemos empezar a leer es ¿a qué se refiere esto? Bueno, estamos hablando del cosmos, estamos hablando de la tierra, estamos hablando del tiempo. Entonces, podemos decir que la lectura no tiene necesariamente que ser teólogos. Hay elementos prácticamente definidos para entender que un centro es lo que genera lo que se desplaza hacia nuestro estado. Todo eso es tan importante la relación del axis in the world y en este caso de la crisis. Esta es una manera de leerlo ecologácticamente. cuando cortamos seccionamos el círculo en dos lo primero que podemos hacer es cortar en dos y entonces tenemos dos mitades y entonces empezamos a hablar de la polaridad del que baja y del que sube del izquierdo y del derecho que ya no es el centro vector de dos y estamos hablando de dos partes que conforman la realidad que esta disposición que va a la derecha y el que va a la izquierda el que baja y el que sube esto lo podemos ver en esta pieza está seccional y está en el medio donde están datos de varios ejes por los cuales no se tienen que seguir leyendo si les voy a poner este ejemplo ¿cuál es la diferencia entre estos dos mitades? no desde el punto de vista descripción el que les dice esto perfectualmente y que les dice esto perfectualmente me da más información me da más información aquí está una proporción nos da la misma pero es uno de menos aquí tenemos el tiempo que va a pasar y tenemos una sensación especial de poder nosotros decidir sobre quién aquí es el dato por eso en los hospitales ponen estos relojes y no estos relojes con uno de estos relojes se calma y se relaja porque sienten que el tiempo no lo puede controlar con uno de estos relojes dice falta un cuarto para las tres con uno de estos relojes dice son 12.15 la vez dice 12 más un cuarto dice son 12.15 la percepción es totalmente diferente la sensación con el entorno es totalmente diferente aquí no está molesto aquí no está relajado y únicamente estamos hablando de elementos psicomotéricos y es lo mismo se ve diferente se siente diferente por eso los artistas los diseñadores entienden esta manera de la imagen y entonces desarrollen la imagen ya finalmente para esta clase les puse estos dos ejemplos puedo forma correcta de ver este símbolo así o así símbolo símbolo ¿por qué crees que la imagen bueno porque se explica como colinas como colinas iluminadas o la línea aparte que asciende aparte que asciende todo el concepto y el concepto del todo claro si quieren decir que yo estoy encontré en una época que de repente el otro de esos elementos en la época de esos estudiantes en México es el símbolo y encontré explicaciones occidentales y explican esto hasta que encontré una explicación oriental y explica esto la orienta voy a decir a ver me voy a regresar no pasa la diferencia los occidentales dicen hombre mujer día noche río calor hombre sobre la mujer los orientales dicen el perfecto que indigre sobre el medio este es un medio vertical este es un medio horizontal hacia donde queremos trascender hacia arriba no hacia lo horizontal esto nos aterriza nos aplana es hombres montados sobre la mujer aquí no aquí están los dos en años muertos la misma importancia y simplemente que no te explican uno occidental uno oriental es un medio tanto el principio te preguntan en el chat que si es correcto que es el centro de que esté en uno mismo muchas palabras si de hecho ese es el principio justamente del círculo siempre lo que decía Alcenegro Alcenegro dice yo estaba en la montaña de en la parte superior de la montaña pero el punto central es que en todas partes en cualquier parte de donde uno está ahí se encuentra el centro bueno les decía finalmente la tradición que ustedes quieran se quiere en la explicación que van a empezar pueden buscar más lejos o pueden quedarse y estar contentos con lo que recibe pero no se trata simplemente de teorizar y conocer la teoría trata de percibir y hacerlo de sentir y creo que esa es la práctica Nahualica la cual hace también que el tema es que a veces en el caso por ejemplo de la expresión que vimos del haiku nos podemos quedar con las palabras pensamos que entendimos el significado pero el significado no es para entenderlo es para vivirlo es para explicarlo no es simplemente ah pues que padre cuando la campana deja de sonar es que uno ya entiende lo demás no es la campana cuando está sonando es la mente que está todo el tiempo trabaje 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 trabaja en el inmediato suena 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 ¿qué pasa cuando dejo de trabajar en el inmediato? ya descubro que se huele el perfume de las flores y eso no lo veo percibido porque la mente está trabajando el perfume pero no es para decir qué padre frase es para poner la mente y parar la campana yo creo que estos simbolos me dicen lo mismo y para allá va en este caso perdón perdón yo de hecho cuando la idea se cae que acabó me transporté alrededor de las flores que venía siempre oído que por ejemplo se huele de noche y me encanta la cocina entonces se da mucho el sabor y me he decidido y me he decidido y me he decidido y me he decidido si tienes razón yo me llevo a quien te decía mi cabaña se quemó yo puedo contemplar la luna se fue desgarrador se fue desgarrador como quemo la casa bueno desde esa trabajé esta quince para seguir con los sagrados en la próxima clase si te preguntaste ¿tienes algún amigo algún comentario que sea? te mandan saludos de España que ya son las trece de la mañana y bueno también los que nos siguen de Sudamérica de Francia que están muy interesantes y que donde pueden encontrar también más información donde ya también les avisé que el día jueves también empezamos a las diecinueve treinta horas así es que si te escriben al canal del correo para que te pasen los comentarios que te diga sus dudas y sus dudas que podamos responder con todo su gracias les agradezco mucho su atención así es así es un saludo un saludo que va a ser muy chido tu clase creo que parecido mucho con tu percepción espacial romántica también yo te quería comentar que hace tiempo ayer la casa de las nueve señores de la noche una greca caronada ahí viven y ya la ye y la porra pero si lo puedo representar prácticamente a ver si va si es más clave da igual porque están en armonía los nueve señores de la noche que son cuatro y luego después digo geográficas y a un lato siguen siguen cuatro separadores y luego siguen tres o sea del nueve al trece nada más hay un plano de diferencia entonces esto lo va a compartir porque si es no hay nada que lo sé yo que tiene traducción panumérica no simbólica o sea a partir de eso puede ser uno o no persona que llega a a a a a encontrar estas diferencias porque al final de cuentas la misma correlación es medida y a veces las podemos tener dos formas por separado pero si no tenemos la correlación si no tenemos esa esa unión ese eje no que sirve nada ojalá lo más lo más es esto que los ancestros buscaban el eje buscaban el tránsito por eso se habla del tránsito del vehículo así todo eso es místico no nada más es una tarjeta no tiene algo que ver solamente se te permite verlo por cierto de cierto al lado en cierto momento y creo que la greca por la nada así la vemos nosotros nada más porque tiene otras representaciones y lo chido es encontrar gente como gente también se halla y se busca ahí mismo en el mismo para el mismo no está muy bien si no esperamos que nos expliques algo más sobre este interesante no igual y para que tú lo traigas en conjunto nos pueden decir qué onda no o sea yo lo digo así porque así es algo de comunicado pero a lo mejor tú lo puedes decir de manera diferente no yo creo que les comentaba yo vi un aspecto de la greca pero creo que tiene muchos aspectos muchas recuerdas sí creo que otra gente puede encontrar cosas que sean complementarias ¿no? ¿tomás? 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 ¿tomás?